¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, como siempre un gusto platicar con todos ustedes, aquí estamos revisando rápidamente toda la información con respecto a los momios de ProGol 2213, ya en esta noche revisando todo esto, empezamos rápidamente, tengo Tijuana enfrentando a Chivas, el equipo visitante parte favorito en un 46.50%, su porcentaje por el empate está en un 26.45% y viene siendo el cuarto más alto que vas a encontrar aquí, vamos a marcarlo de una vez, Tijuana está en un 27.05%, después tienes León enfrentando a Santos Laguna, el local parte favorito en un 71.30%, 16.55% por el empate, 12.15% por la visita, después tienes Pumas enfrentando a Pachuca, en un 52.27%, el local parte favorito, su porcentaje por el empate viene siendo el tercer más alto que vas a encontrar aquí, 27.80% y la visita está en un 19.93%, después tienes Mallorca enfrentando al Betis, el equipo visitante parte favorito en un 46.03%, 26.11% por el empate, 27.86% por el local, después tienes Fulham enfrentando al Newcastle, el equipo visitante parte favorito en un 50.80%, 19.11% por el empate, 30.09% por el local, después tienes el Watford enfrentando al Southampton, el equipo visitante parte favorito en un 44.09%, 24.84% por el empate, el Watford está en un 31.07%, después tienes el Verde Bremen enfrentando al Friburgo, el equipo local parte favorito en un 43.21%, 24.46% por el empate, Friburgo está en un 32.33%, después tienes el Stuttgart enfrentando al Leipzig, el equipo local parte favorito en un 43.19%, 21.76% por el empate, 35.05% por la visita, después tienes Marsella enfrentando al Mónaco, el local parte favorito en un 43.43%, 25.60% por el empate, Mónaco está en un 30.97%, después tienes el Crepeford enfrentando al Estrasburgo, el equipo visitante parte favorito en un 52.78%, 26.01% por el empate, 21.21% por el local, después tienes el Celsior enfrentando al Utrecht, el equipo local parte favorito en un 40.10%, 29.10% por el empate, viene siendo el segundo porcentaje por el empate más alto porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí, y el equipo del Utrecht está en un 30.80% y él se puede ir agarrando por ciento de más, ¿no? Después tenemos el Pauk enfrentado por Antinacos, el equipo local parte favorito en un 46.78%, 26.31% por el empate, 26.91% por la visita, después tienes el San Johnston enfrentado al Motherwell, el equipo local parte favorito en un 41.17%, 34.71% por el empate, es el porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí, 24.12% por la visita, y ya para amarrar esto tengo América de Cali enfrentando a Atlético Nacional, en los porcentajes el partido más parejo para local o visitante, el local parte ligeramente favorito en un 38.52%, la visita 36.19%, el empate 25.29%, un partido que en las últimas semanas se viene clavando por su tendencia de empate o visitante, entonces, chicos, estos son los porcentajes más altos de la quiniela sencilla, revisamos qué pasa con la revancha. Tengo Cruz Azul enfrentando a Massaclan FC, el local parte muy favorito, en un 70.24%, 18.07% por el empate, Massaclan FC está en un 11.69%, después tienes Monterrey enfrentando a San Luis, el local parte favorito, en un 63.92%, 23.27% por el empate, San Luis está en un 12.81%, después tienes Rayos enfrentando al americano, el equipo visitante parte favorito, en un 64.65%, 21.32% por el empate, Rayos está en un 14.03%, después tienes a los rojinegros enfrentando al equipo de FC Juárez, el local parte favorito, en un 58.24%, 26.01% por el empate, este es el porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí, y FC Juárez está en un 15.75%, después tienes Querétaro enfrentando a los Tigres, el equipo visitante parte favorito, en un 65.80%, 20.74% por el empate, 13.46% por el local, después tienes Lazio enfrentando al Nápoles, el local parte favorito, en un 42.37%, 24.72% por el empate, Nápoles está en un 32.91%, después tienes Platense enfrentando a Boca Juniors, el equipo visitante, parte favorito, en un 53.29%, su porcentaje por el empate, es el segundo más alto que vas a encontrar aquí, 25.54%, el local está en un 21.17%, entonces esto chicos, estos son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de la quimera sencilla, y de la revancha, hasta cierto punto ninguna sorpresa, muchísima gente va a clavar muy fuertemente por el tema de locales, por lo que viene ocurriendo en las últimas dos semanas dentro de la quimera, donde este número ha sido bastante bajo, entonces cuídense mucho, pásenlo bastante bien, hasta luego.